Dice Luz Ángela, las pestes, guerras, hambres son cumplimiento de la palabra de Yeshúa en Mateo 24. Y por más que se ore y ayune y hagan vigilias contra las pestes, seguirán las pestes, las guerras, las hambres. Dice, las pestes, las guerras, las hambres, bendiciones. Por más que se ore y se ayune. Es cierto. Bueno, eso está desde antes que Jesús lo dijera. Desde antes que Jesús lo dijera, desde Génesis 3, hay un castigo en la humanidad. Exactamente, eso es lo que quería decir. De la cual hay pestes, guerras y hambres desde el principio. No quiere decir que no se ore. O sea, lo que Jesús dijo es algo que se va a exacerbar en algún momento, pero es parte de la realidad humana. Pestes, hambres, guerras, terremotos es nuestra naturaleza, de la humanidad y del orden creado. Así que hay que tener cuidado con esto. Pero es, Pastor, ya, Super Pastor Juan Carlos, ahí me ayudas. Con mucho gusto. Super Pastor Delgado, tú también. Ariel, todo el mundo, ayúdeme. César, ayúdame, porque voy a decir algo aquí. Ay, ay, ay. Es prerrogativa de Dios. Suelta. Es prerrogativa de Dios. Ajá. No bajo mi control. Es prerrogativa de Dios que las profecías se cumplen y que su palabra se cumple. Pero yo no tengo el derecho de dejar de orar y ayunar e interceder por la gente, hablando del coronavirus ahora mismo, en el contexto. Esto es un asunto global en el que debemos ser solidarios. Yo quiero ayunar y orar e interceder para que se vayan las plagas, se vayan las pestes y aún, para ser un poquito más radical, sabiendo que hay profecía, sabiendo que hay profecía, gracias, Super Pastor Delgado, sabiendo que hay profecía, usted puede pararse en la brecha y decirle a Dios, Señor, páralo. Pero él va a decidir. Pero oye. Usted lo hizo. Escúchame, escúchame. Lo que no quiero hacer es rendirme, Super Pastor. Abraham intercedió. No me quiero rendir, no me quiero rendir a esta idea de que va a pasar porque no podemos hacer nada. Sí podemos hacer algo, debemos orar que no pase. Es como cuando yo voy al hospital a orar por un enfermo. No, pero escúchame, imposible, imposible. Veo a un enfermo muriendo, yo oro que se sane, pero Dios es quien tiene la última palabra. Pastor Delgado. Ah, pero estás hablando de personas, igual que Abraham intercedió, no porque no hiciera, Abraham intercedió si tantas personas, tantas personas, tantas personas, no encontraron a nadie. El punto aquí es que lo que está profetizado va a suceder. El punto es que nuestra labor es pedirle a Dios su misericordia, primero por el pueblo de Dios. ¿Por qué por el pueblo de Dios aunque tenga promesa? Porque muchos del pueblo de Dios no creen cuando viene la candela, se le olvida lo que está en la Biblia. Tenemos que orar por ellos, pero también orar por el mundo para que reciban a Cristo y entren bajo la cubierta de las promesas de Dios. Así que claro, la misericordia de Dios se proyecta a través de nuestra oración, como igual que Abraham, una intercesión. Pero parar en sí, lo que va a suceder, que ya está establecido que va a ser parte de los tiempos finales, eso no creo que nosotros podemos ir en contra de lo que ya ha establecido. Si no, no fuera profético. La profecía tiene que cumplirse. Si no es cuento. Magalio Betancourt dice, nuestro Dios es un Dios de misericordia. Tener compasión. Dice, nuestro Dios es un Dios de misericordia. Hay que orar sabiendo que hay profecías, hay que orar sabiendo que... Eso es, exactamente. Hay que orar, tener misericordia y decir, Señor, que no muera tanta gente, es amor por las almas y Dios decide. El comentario es de esa persona que no hay que orar porque va a pasar, no es así. Hay que orar.